Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí para charlar con vosotros sobre los favoritos del mes de noviembre Porque terminó el mes y toca hacer un poco la recopilación de estas cosas que me gustan Que he estado usando, que he estado pidiendo, un poquito de esto ya lo sabéis Que es una cosa random que me gusta hacer aquí en el canal Tengo aquí mi bullet journal con la chuleta porque como sabéis Si veis los vídeos del bullet journal cada mes me hago una página Donde tengo esta lista de cosas que me ha gustado este mes, que he estado utilizando Y luego os hago este vídeo Así que no me enrollo más y vamos a empezar La quote de este mes ha sido breathe this to shall pass Que sería en plan respira, esto también pasará en plan calma, paciencia Porque este mes ha sido un mes de no parar, ha sido un mes... He tenido muchas cosas, pero muchas cosas Desde cosas de en plan planes sociales, trabajos, grabaciones Muchas cosas, la graduación, el examen de japonés Como que se me ha juntado mucho todo, ¿vale? Y ha sido como un mes en el que he tenido que frenar un poco Que esto también lo haremos luego en la parte de reflexión objetivo Pero de respirar, de decir, bueno, es un momento así de estrés momentáneo Así que esto también pasará Bueno, de random este mes tengo algunas cositas que enseñaros La primera es una cosa de ropa porque es una sudadera que estoy in love con esta sudadera Esta sudadera es negra, es del Pull&Bear, creo Sí, es del Pull&Bear Me la compré en verano, es una L, o sea que me va bastante ancha Estoy pero in love porque encima es de Kodak Y me la compré en verano para irme a Londres y tal Cuando fuimos con Albert Y últimamente, o sea, es que vivo en esta sudadera Es súper calentita, es súper cómoda Y creo que es, bueno, no sé Esta es seguramente la sudadera favorita de esta temporada De las últimas que me he comprado El siguiente favorito random es de el iPad Porque me he comprado la app de Procreate Y yo dibujar cero, yo ilustrar cero, ¿vale? Pero últimamente me estaba aburriendo mucho con las miniaturas Y quería hacer pruebas y quería intentar pues dibujar y diseñar cositas Así que todo el mundo hablaba wonders de esta aplicación Y digo, pues me la voy a probar Así que la he bajado y he estado haciendo pruebas He hecho algunos dibujos Pruebas para cositas que estáis viendo de títulos por los vídeos y demás La verdad es que estoy in love Y últimamente cuando tengo que hacer cualquier cosa Es como que también quiero probar lo de la ilustración digital Que os digo, que yo dibujar no Pero me gusta pues escribir y hacer cositas La verdad es que la he estado usando mucho Así que es un favorito de este mes Otra cosa favorita es una cosa que está aquí escondida Es una barra de sonido que me he comprado por Amazon Porque como sabéis trabajo con los dos monitores Lo único que tiene altavoz es el iMac Por lo tanto cuando estoy editando alguna cosa en la otra pantalla Solo lo oigo por este lado Y era un poco en plan Me desconcentraba mucho Entonces me he comprado una barra de sonido Que de hecho me cabe perfectamente en el hueco este aquí Y la he escondido ahí debajo y se oye estupendamente bien Era baratita Así que eso es un favorito random de este mes Lo último que tengo que enseñaros de favorito random Es algo que en verdad me he prohibido comprarme Porque tengo demasiadas Y bueno Básicamente me he prohibido comprarme libretas Y la única que me he permitido a mí misma Comprarme este mes Ha sido la del bullet journal del año que viene Porque sabéis que me gusta prepararlo en diciembre Preparo las colecciones y demás Desde que hago esto del bullet journal Empecé con un bullet journal negro Pero a raíz de eso Escojo un color temático para el año El segundo año que hice el bullet journal Fue el bullet journal lila Este año ha sido el bullet journal de color rojo Pero últimamente no sé por qué Me gusta mucho el color amarillo pollo Así que vi que el insto tenía la libreta de este color No había ningún otro color que me gustara especialmente Y dije Venga pues vamos a coger esta de aquí Cada año pienso lo mismo Ay pues le voy a poner alguna cosa Una foto o algo así Luego no hago nada Pero sí que me gustaría hacerle algo a esta Es la misma libreta Solo que pues no voy a ir para estrenar Porque esta no la voy a terminar Pero me van a quedar muy pocas páginas Entonces prefiero no empezar el diario aquí Las últimas páginas la rellenaré un poco así como de diario Y crearemos el bullet journal de 2020 En esta libretita Que sí que no os preocupéis Que haré vídeo sobre esto cuando la prepare Porque como podéis ver No le he quitado ni el plastiquito aún Me llegó el otro día Bueno este mes en esta categoría Solo tengo que nombraros a una artista Porque lo he descubierto Que supongo que a la par que todo el mundo Lo que pasa es que me ha obsesionado últimamente De que me he puesto la lista de Spotify Y me estoy escuchando varias de sus canciones Y es Lewis Capaldi La típica que ponen en la radio Que es la de Somebody to Love Somebody to Love O Somebody to Love No sé cómo se dice Me gusta Pero la que más me gusta Es la última que ha sacado Este chico es el que he estado así Rollo descubriendo Ay de esta categoría Tengo varias cositas que comentaros Porque a ver Fuimos al cine A ver Zombieland 2 Porque son el tipo de películas Que le gustan al ver A mí estas son pelis Que también son divertidas Y me hacen risa Y Zombieland 1 La habíamos visto juntos también Y era la semana de la fiesta del cine Eraban las entradas muy baratas No había otra cosa que quisiéramos ver Así que dijimos Venga pues nos vamos a ver Zombieland Bueno fuimos a ver Zombieland Y fue muy divertido la verdad Cositas que he visto En Netflix y Prime Porque últimamente estoy Viciadísima a Prime Básicamente porque El iPad que uso de tel en la cocina Es un iPad de primera generación Y lo actualicé Y no soporta Netflix ya Ni Spotify De hecho ahora solo puedo Solo puedo ver Youtube Y Amazon Prime En ese iPad Pero bueno Está ahí en la cocina Por eso porque no lo uso para nada más Porque el pobre no tira No da para más Así que ahora Cuando quiero ver Netflix Tengo el comedor O el iPad este O el móvil Y cuando estoy en la cocina Comiendo Lo que sea Me quiero poner un capítulo de algo Lo que hago es mirar Amazon Prime Lo que me ha causado una obsesión Una obsesión tremenda Porque he atacado Una tarea que tenía pendiente Desde hace mucho tiempo Que era ponerme al día con Anatomía de Grey Estoy ahora mismo Por la cuarta temporada Creo Y estoy en love O sea es que es tan divertido Es una serie que me engancha tanto Y me crea una tensión Y estoy ahí viendo Como abren a las personas Y los dramas Que pasan Es como Ay No me acordaba de lo mucho Que me gustaba esta serie Me quedé por la temporada Ocho O algo así Así que decidí hacer un Un retake De todo Esto en cuanto a Prime Esta es ahora básicamente La que estoy viendo en Prime En Prime hemos visto también Alguna peli Que ahora no me acuerdo cual era La del guardaespaldas ¿Cómo se llama? The Hitman's Bodyguard Que es la de Que hacen como una parodia De el guardaespaldas Y es básicamente Un guardaespaldas de élite Que tiene que Proteger a un asesino Para llegar a la haya Bueno Es muy divertida Es una peli Con unas chorras Estas de acción Que no hacen más Que romper coches Y te ríes De las tortas Que se pegan y tal Pues de estas Y de estas también Hemos visto otras dos Porque últimamente Estamos como que Nos apetece ver este tipo De cosas con Albert Y nos hemos visto La primera y la segunda De Bad Boys Que es la del William Smith Y os juro que yo Es que me troncho Con estas películas O sea la primera Es mucho mejor La segunda se me hizo Muy larga y pesada Pero la primera Es muy divertida O sea es que Son un dúo dinámico Es muy divertida Vale y aparte de esto Me vi también en Amazon Prime El documental De los Jonas Brothers Porque si Un día estaba in the mood Me salió por ahí Venga va Vamos a verlo Que no sé qué Aparte de Berta Mi hermana me había dicho Que oh míratelo Es interesante Es guay No sé qué Yo no era fan De los Jonas Brothers O sea sí que me gustaban Un poco Cuando en su época Disney Channel y tal Pero poco Y al final pues mira Me lo miré Nada está guay Porque es como que Ves un poco también De dónde han salido Su historia y tal Interesante Y luego Las otras dos series Que he visto de Netflix Han sido atípicas Porque me han puesto La tercera temporada De ser feliz Feliz Y sigo viendo Las chicas Gilmore Esta de aquí Que os pondré por aquí Que es una foto de María Que hice con una aplicación Random de hacer fotos Del iPhone Y es una foto De ella Vista desde arriba Que como sabéis Sus papis prefieren Que no comparta su cara Y tal Por eso no la veis nunca Y voy colgando cositas De ella Pero no la enseño Digamos Y es que Estuve cuidando de María Unos días A principios de mes Y Está creciendo un montón Y es una de las fotos Que más me gusta Que tengo de ella Porque es como No sé Es muy cuqui Es muy ella Bueno pues nada Pues eso Porque es la foto De mi sobri Sabéis el amor Que le tengo a mi sobri Pues por eso Es la foto del mes No me he ido a ningún sitio Ya os digo No me da la vida Para tanto Pero bueno El sitio es Barcelona Pero el evento Es el salón del manga Que lo hicieron A principios de noviembre Y sabéis que fui Porque os conté Y os enseñé cositas Que había comprado Y demás Y nada Nos fuimos con Albert Y nos lo pasamos súper bien Pues nada La verdad es que fue un día redondo Porque comimos japo Me comí una crepe De mousse De té matcha Que estaba increíble Esta deliciosa Que más Que más Me compré mangas Pasé el día con Albert Y luego También me encontré A Laia López Y a Suiz Mayor Que me encantó Conocerlas Fue como súper rándome El momento Porque un chico Me pidió una foto Y me dijo Sí claro Te hago una foto Y me quedo así Y digo Te hago una foto Si luego me haces tú Una a mí Porque yo también Quiero una foto con ellas Y me hizo mucha ilusión Conocerlas Son súper monas Así que nada Eso sería el lugar El salón del manga Porque eso es la cosa Más diferente Que he hecho este mes Sin ningún tipo de dudas El momento del mes Es el día 30 de noviembre Que fue la graduación Sabéis que termine la uni En junio Y el acto de graduación Pues fue el sábado este Me tocó hablar Estaba histérica Pero histérica Fue un momento muy importante Porque Era como ya cerrar Definitivamente el capítulo De la uni De decir Pues me he graduado Pues he acabado la carrera Pues ya estoy Que ya lo tenía Como que muy asimilado Porque terminé en junio Pero fue como El poner el punto y aparte Y creo que Es algo que me va a ayudar A cerrar del todo Esa etapa Y a seguir hacia adelante Y avanzar Con muchas otras cosas Esto es lo que he estado pensando Últimamente En el Hacia donde quiero ir ahora Si quiero seguir estudiando Si quiero seguir trabajando De momento estoy buscando Trabajo de lo mío No tengo suerte Sigo buscando Sigo ahí viendo A ver que voy a hacer Pero este ha sido Como momento clave De este mes Mi objetivo Bueno Y un poco la reflexión Es frena Cris Frena Porque Sabéis que yo Me apunto a un bombardeo Sabéis que a mí me salen proyectos Y me salen colaboraciones Y me salen cosas Y yo digo que sí a todo Porque obviamente Yo quiero hacerlo todo Porque me gusta todo Pero Tía tiempo Que no estaba tan 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 Hasta el cuello Tan estresada Con tantas cosas Y incluso Que me ha agobiado mucho He estado muy 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 rayada Con muchas cosas Mucho trabajo Y ha sido como un poco En plan Vale vamos a tomarnos Este mes con filosofía Será terminar noviembre Y poder respirar Sigo teniendo trabajo Durante las dos primeras semanas De diciembre Y aparte tengo el que es Marjake Y tengo el trabajo normal Y tal Pero voy a estar Bastante más tranquila Es lo que os digo Este mes ha sido Un tomar daca Pero en plan Venga vamos 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 Se me ha pasado noviembre Pero absolutamente volando O sea las semanas Lo hablábamos el otro día Con Albert Era en plan Pasamos el fin de junta Pues ya es domingo Pues ya se nos ha sacado Y ya está Ya se ha acabado el fin de semana Ya toca empezar otra semana Ya toca otra vez Me da mucha rabia Cuando pasa esto Porque es como que Tengo la sensación De no estar presente En todos los momentos Y de que el tiempo No me cunde al 100% Y también ha sido porque He hecho como muchas cosas Concentradas en muy poco tiempo De hecho como Como os digo Frenar Es mi objetivo O más que frenar Priorizar Porque este mes Yo me había apuntado Al nanoraimo Tenía que preparar El Christmas hack Y estas han sido Dos cosas que he tenido Que dejar de lado El nanoraimo He hecho un wipeout Completamente He seguido escribiendo Algunos días Pero no lo he seguido Para nada Porque no tenía horas O sea Para Pero es que no tenía tiempo Y el tema del Christmas hack Creo que este año Es el primer año Que voy Tan A la aventura Porque normalmente Las últimas semanas De noviembre Lo que hago Es empezar a grabar Vídeos que os puedo dejar Preparados Vídeos que sean Pues por ejemplo Grabando con mi madre O cuando hago Do it yourselves O cosas así Que ya los puedo dejar Preparados con tiempo Para durante el mes De diciembre No ir tampoco A tope Pues no O sea Voy a ir casi Al día Porque aparte Vamos a hacer muchos Vlog más Pero no me he estado Preparando nada Y la verdad es que es como que No que no me dé igual Pero han sido las dos cosas Que podía sacar Del mes de noviembre Para poder sobrevivir Al mes de noviembre Y aún he acabado En plan como una loca Pero bueno Ahora que ya ha terminado todo Estas primeras semanas De diciembre Voy a ponerme a tope Con el Christmas hack Y a liquidar el trabajo Que me queda De las grabaciones Y ediciones y tal Y disfrutar de las fiestas Con la familia Y ya está Se habrá acabado el 2019 Y nos tocará empezar Otro año Y es como Oh my god Nada Este ha sido un poco El recapitulamiento De este mes de noviembre Recapitulamiento Recapitulación Esta ha sido la recapitulación De noviembre Ya no sé ni hablar Pero bueno Que eso Que ahora estoy un poco Recuperándome De estos días así A tope Y nada más Eso sería todo Por el vídeo de hoy Estos son los favoritos Del mes de noviembre Ya os digo que al final Del Christmas hack Haremos los favoritos De diciembre Estoy muy contenta Por empezar el reto Este año En serio Me hace mucha ilusión Es como una De mis épocas favoritas Aquí en Youtube Porque mucha gente Hace vlogmas Y me encanta ver vlogmas Yo estoy viciadísima A los vlogs y de tal Así que nada Que bueno Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas hack Adiós Chau 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 Chau